hoy en cositas pal taller nuevo taller nuevos problemas en el nuevo taller tengo un segundo gran problema el pasado el comegen ahora el oxy vivo ahora en ciudad costera a orillas del mar caribe y el óxido está pero volando bajito o sea entonces sonará propaganda pero hasta no encontraron para alguno que me recomienden ustedes a diferencia de este es el que voy a utilizar cada tres cada cuatro meses a todas las herramientas con tal de evitar que se oxiden y si por casualidad w40 están viendo este vídeo escriben por interno tomémonos un tinto seamos amigos ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!